libra bienvenida bienvenido a esta nueva lectura semanal con las cartas del tarot zen que tienen un mensaje para ti para esta semana del 8 de febrero hay un mensaje en esta lectura en este vídeo escúchalo hasta el final libra ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal forma que si algún elemento no se corresponde con tu vida déjalo fluir déjalo ir quédate con los elementos del mensaje que más resuenen para ti libra vamos a ver cómo está esta semana desde el 8 de febrero hasta el 15 de febrero de 2023 veo dudas veo dudas mira libra veo una persona más joven que tú y una persona de tu edad esas dos personas están pensando en ti si la persona más joven piensa en ti de manera muy irregular de manera muy fantasiosa si la otra persona la persona que es de tu edad está pensando en ti pero lo hace de manera más madura como que está tomando decisiones de acuerdo mira esta semana yo veo que algo puede empezar algo puede empezar pero no depende de ti depende de estas personas depende si esta persona joven toma una decisión y depende de si esta persona de tu edad más o menos o un poquito mayor más que tomar una decisión se atreve yo veo que aquí hay un poco de miedo aquí hay indecisiones aquí hay miedo de acuerdo pero veo cualquiera de estas dos personas tiene una atracción hacia ti está pensando en ti va a iniciar algo nuevo de acuerdo especialmente para mis permisos maravillosas amigas y maravillosos amigos de libra que están solteros están esperando alguna relación algo bueno puede iniciar esta semana esta semana puede iniciar algo muy bueno que libra antes de continuar antes de continuar quiero invitarte los días martes y viernes hago lecturas en vivo totalmente gratis en el canal suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando iniciamos la transmisión ahí tú puedes unirte me dejas tus preguntas y con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti libra mira esta persona mayor yo creo que es más conveniente para ti ok esperemos que pierda el miedo esperemos que pierda el miedo yo veo esta persona mayor mira o de igual edad que tú mira estos caballeros tres caballeros de aquí si estos tres caballeros que quizás representen a uno solo veo energía veo incluso atracción atracción física veo aquí interés de hacer una vida juntos veo aquí pensamientos y es alguien con quien tú ya tienes una experiencia ok es alguien con quien tú ya tienes una experiencia una persona de tu pasado de acuerdo tú sabrás decidir si es algo bueno para ti pero yo veo que esa persona ya ha adquirido madurez es una persona que está haciendo su vida está desarrollándose y quizás tú eres la persona que necesita para seguir avanzando de acuerdo libra veamos qué más me dice el tarot para esta semana mira qué interesante qué interesante antes antes de continuar por favor en la sección de comentarios indícame desde dónde me estás viendo si es que esta lectura está resonando contigo y también por favor si es que te está gustando este video ponle un pulgar arriba ponle un me gusta que me ayuda muchísimo mira con esta persona no ha habido avances para eso posiblemente esa persona ha estado alejada de ti yo estoy haciendo toda esta lectura con base en un solo criterio en un solo escenario si no va contigo déjalo fluir de acuerdo pero yo veo que a algunas personas de libra les va a ocurrir esto esta persona no se había acercado se había alejado por algún tiempo pensaba que tú no ibas a prestarle atención pero ahora está a punto de tomar una decisión al respecto ok está a punto de tomar una decisión al respecto pero pero hay alguien que se lo impide hay alguien que le está impidiendo tomar esa decisión puede ser una pareja puede ser una madre puede ser un hijo puede ser alguien está interfiriendo y está impidiendo que tome la decisión de acercarse a ti ok es bueno es bueno es bueno que tú de alguna manera trates de hacer las paces si es que tú estás buscando el amor en particular libra si tú estás buscando el amor es adecuado que tú enciendes unas velitas de color rosado de color rojo una o tres velitas cada día siete días y pidas que todos los bloqueos que las situaciones difíciles vayan eliminándose de acuerdo para que haya esta toma de decisiones y que las cosas marchen mejor de acuerdo entonces mira libra yo veo una lectura muy muy interesante muy bonita para ti relacionada a todo especialmente con el ámbito emocional el ámbito de pareja espero que haya vibrado contigo que haya resonado en tu vida si no fue así quisiera invitarte a que veas la lectura semanal con las cartas de tarot dorado y si no también esta meditación guiada que está en mi canal secundario mi nombre es julio aguad ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti nos vemos en otro vídeo chao